En estos momentos se trabaja la primera fase del estadio y se tiene un avance del 90%. En el campo de juego se están terminando los cortes correspondientes para después colocar los arcos y realizar el marcado de la cancha. Empezando lo que es la parte de iluminación, que es la parte más complicada, y trabajando en las observaciones y modificaciones que debemos hacer, que nos ha sugerido la visita de la Comebol la semana pasada. Se está trabajando según el requerimiento de los dirigentes que llegaron hasta la ciudad de Yacuiba en representación de la Liga y de la Comebol. Entre uno de los requisitos se tiene la seguridad del campo de juego, que no será con malla olímpica, sino con vidrio templado. Se realizó el diseño de las salidas de emergencia según las normas FIFA.